A mí me pasa como a José Luis, que me cuesta mucho, a José Luis Mari, perdón, que me cuesta mucho diferenciar. He descubierto una nueva escuela después de 20 años trabajando, que es desde que soy padre, y me pasa que cuando estoy en las reuniones con las profesoras de mis hijos, pues también soy profesional, ¿no? Es un poco, vivo una ambivalencia ahí. Yo lo que quisiera, lo primero que quisiera poner presentes a mi cuñada, que es la más inclusiva del mundo, que cada vez que le cuente una cosa de sus sobrinos, se dice, vale, eso es normal, eso es como todos los niños. Y bueno, pues una licenciada en Derecho no está mal, ¿no?, después de tantos años. Y eso tiene una cosa buena y tiene una cosa mala, creo yo. Por una parte tiene de bueno que realmente mis hijos sí son normales, pero por otra parte tienen unas características que yo creo que por lo menos los profesionales de la educación tenemos que ser capaces de ver. Y es que mis hijos han sufrido un abandono, por una parte, y eso es una cosa que marca, como nos están aquí diciendo las personas expertas. Y por otra parte hay como un helicóptero que no acaba de aterrizar por encima, otra familia que está más o menos presente, y depende mucho de la edad y tal, pero que es la familia biológica. Y nos lo decían en la formación que nos dieron, ¿eh?, como familia adoptante, pero nos vamos dando cuenta que la presencia simbólica de la familia biológica y la no estigmatización y, vamos, no ponerla a parir, sino más bien todo lo contrario, agradecerle todo lo que ha podido hacer en su medida con ellos, el poder poner eso encima de la mesa me parece que también facilita, entre comillas, utilizando una palabra que ha dicho antes el primer ponente, la sanación, ¿no? Entonces, son críos normales, sin ninguna duda, los míos preciosos, no es que para tampoco ninguna duda, tienen sus cosillas, tienen sus cosillas que tenemos que ir todos aprendiendo, familias, profesorado, etcétera, ¿no? Hay unos temas que yo he descubierto, por ejemplo, el tema administrativo, en nuestro caso es un procedimiento de acogimiento preadoptivo, es decir, llegarán a ser nuestros hijos, aunque en su carnet ponen unos nombres y apellidos distintos a los nuestros, a los que nosotros les hemos puesto, y eso, por ejemplo, nosotros hablamos con los colegios, con el colegio, y estuvieron dispuestos a poner en listas públicas su nombre, su futuro nombre nuevo, y en listas internas sus nombres administrativos. Es muy importante que seamos todos sensibles a que eso, si lo pide la familia, es importante. Hay veces que son casos de protección de la identidad del menor, y eso es muy importante, por varios motivos, ¿no? En una lista de la primera reunión de clase, además de aparecer sus nombres biológicos, aparecía la dirección de la familia biológica, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver dónde vivimos, pero, entonces, bien, cosas que yo creo que os pediría que tuvierais como bastante sensibilidad con ese tema administrativo. Las familias solemos estar siempre dispuestos a hablar a todos los niveles, a explicar. Otro tema muy importante, me parece que tendría que, viéndolo también de mis hijos, y quiero contradecir a Fidel Castro en este caso, de aquello de ni un paso atrás ni para tomar impulso, no, aquí se dan pasos atrás para tomar impulso. Y las idas… Ya se murió Fidel, pero bueno. Las idas y venidas en los aprendizajes de estos niños son muy importantes. Parece que estamos en un punto cuando volvemos atrás, y volvemos atrás para tomar impulso, y eso es muy importante. Mi hijo del mayor tiene seis años, es un machote, que ni se imagináis, es el más mayor del mundo, y hay días que desayuna biberón. Y él tiene además la seguridad de cuando desayuna un biberón y lo pide, y yo se lo doy muy a gusto, no hay ninguna cámara alrededor, porque eso le da seguridad. Porque eso es una cosa privada nuestra, suya, mía, de su padre. Y entonces, él, pues no sabemos si ha tomado biberones o no previamente, pero desde luego con otros toma biberones. Y lo mismo juegos de cambios de pañales, tenemos una con pañal, etc. Entonces, me gustaría decir que esas idas y venidas, esas recuperar cosas que posiblemente no haya vivido, yo creo que a él y a nosotros nos ayudan a ir asentándonos para dar los siguientes pasos. Y eso yo creo que se puede trasladar a los aprendizajes. Yo los tengo en educación infantil, pero seguramente los aprendizajes que hacemos hacia adelante habréis notado que hay veces que dices, pero si es que pensaba que estábamos, y ahora vamos a, y otra vez para adelante, y otra vez para atrás. Y lo mismo la descompensación entre distintas áreas. Quizás psicomotrizmente sean excepcionales, pero igual a nivel de lenguaje no tanto, o al revés, o incluso en unas áreas pueden parecer que son lo mejor que hay en el área, contrarias son. Entonces, intentar entender que esa especie de descompensación entre áreas, esas idas y venidas, es un proceso natural que también tiene que ver con la recuperación para ir hacia adelante, ¿no? Otro tema que estoy aprendiendo muchísimo con la persona a la que tengo la suerte de dirigirle la tesis es el tema del lenguaje académico. Nosotros damos por sentado que el lenguaje académico lo entendemos todos. Y es muy complicado el lenguaje académico para críos que vienen de fuera, para críos que aprenden muy rápido, por ejemplo, el castellano o el euskera, pero una cosa es aprender el euskera y o el castellano de la calle, otra cosa es aprender el euskera del colegio. Y un nicho ecológico que nos puede parecer lo más normal del mundo, hay veces que no se entiende lo que es porque es lenguaje académico. Y en general, sí que me gustaría decir que yo creo que el profesorado, los centros, tenemos que aprender o tendrían que aprender a respetar el ritmo de la familia adoptiva en cuanto a lo que son las noticias. Es decir, la noticia sobre la adopción también es una cosa que es privada de la familia, que tiene que gestionarla la propia familia con sus propios hijos y que si eso sale fuera de casa o no, si el colegio se sabe en la guela del crío o no, es una cosa que hay que respetar y hay que darle el permiso a la familia. Mira, mi hijo, el mayor, la primera vez que es el más consciente de la situación, de que, bueno, pues que has estado en una familia biológica, que pasó por un centro, que luego ahora tiene una Itai y una mamá. Nosotros somos así de diversos, somos Itai y mamá. Entonces, que es el más consciente, por ejemplo, de toda la situación, verbalizó la palabra adoptado y dice, ah, yo soy adoptado, la verbalizó cuando vio Kung Fu Panda, que la vimos de casualidad, que Kung Fu Panda no sabes, pero es un panda adoptado. Es un panda adoptado y nos sirvió como excusa para poder tirar del hilo, hablar con él, verbalizar, etcétera, ¿no? Eso, en la escuela también, sobre todo a partir de los seis años, es un tema que, bueno, pues que hay que ir respetando el ritmo que la familia, yo creo que va poniendo. Tampoco, otra cosa que me pasó muy curioso con la pequeña, con la vez que la iba a hacer una ecografía, y cuando estamos en la lista del médico, en la fila del médico, nos llaman por los nombres biológicos de los críos, ¿no? Que ya hay veces que lo tenemos casi olvidado, pero, ah, sí, nosotros. Y le está haciendo la ecografía, y en un momento determinado, que le está ya limpiando la enfermera y así, y ya se puso nerviosa, yo le dije, tranquila, y le llamé por nuestro nombre, ¿no? Y le, pues, por ejemplo, tranquila, María, que no es, pero bueno. Y entonces se quedó así la enfermera y dijo, pero a ver si le hemos hecho la ecografía. Y dice, no, 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 es que es adoptada, es adoptada y tal. Y cuando ya nos íbamos para afuera, me cogió la enfermera y me dijo, ¿a los hijos adoptados se les quiere tanto como a los biológicos? Y yo le dije, yo no sé cómo se quiere a un hijo biológico, porque los míos son adoptados, pero te aseguro que más no se puede. Y dije, es que yo soy adoptada, y yo me enteré un día con 14 años preparando un examen, con una amiga, que me lo dijo la amiga, llamé a mi madre por teléfono, y entonces mi madre no me decía más que, no, tú estudia, aprueba el examen, ya hablaremos de esto. Y eso me trae el peso que tiene el currículum y lo que es importante en la vida en realidad, ¿no? Que ahora hablaré de eso en la siguiente fase, que es como profesor, como formador de futuros profesionales, ¿no? Yo, por una parte, tengo miedo a que esto sea un nuevo colectivo más a catalogar, diagnosticar, y me gustaría decir que la mayor parte de las necesidades que tienen estos críos son muy comunes con necesidades que presentan otros críos, más o menos profundas, más o menos especiales, pero son muy comunes, lo cual nos puede facilitar el trabajo porque ya sabemos hacer mucho sobre esto. Entonces, ¿hay necesidades específicas? Las hay, pero el trabajo tiene que ser desde lo común, desde lo que compartimos, de esas necesidades básicas, de esa necesidad de seguridad que me ha gustado mucho como la ha definido José María, ¿no? Creo que el respeto por el niño y su proceso es más importante que el currículum. Yo así se lo quiero decir a mis alumnos y es que si uno no tiene la seguridad y no tiene el afecto conseguido en una clase, da igual que la metodología, da igual que el contenido sea pertinente, da igual que sea significativo. Si uno tiene los pies asentados sobre el suelo, es muy difícil que uno pueda aprender cosas, ya no digo importantes, que pueda aprender e interiorizar cosas. De manera que a mí me parece, intento transmitir que el equilibrio emocional y la seguridad, como yo creo que lo han definido muy bien, que es afecto más límites, todo junto a la vez, para mí es mucho más importante que el contenido que va a aprender. Yo tengo una amiga que es... Bueno, yo siempre tenía la hipótesis de que están los diagnosticados y los que faltamos por diagnosticar, ¿no? Entonces, esta amiga, con 38 años, la acaban de diagnosticar TDAH, ¿no? Cosa que a todos nos parecía que era bastante evidente, pero decíamos, una buena profesora de infantil, muy movida, decíamos todos, desde lo positivo y el cariño, ¿no? Bueno, empezó con un proceso de medicación y tal, ¿no? Y entonces, una cosa que ya comentaba es, tú te imaginas, para explicarme lo que era, que estás estudiando en un concierto de los Rolling Stones, en medio de un concierto, tocando ahí los Rolling, la gente saltando, fumando, bebiendo y tú aquí estudiando, y dice, pues eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Si pudiéramos ser capaces de imaginar cuál es el pequeño lío que tienen estas personitas en la cabeza para ver qué es lo importante, qué no es lo importante, pues a mí me parece que podríamos ir un poquito para adelante, ¿no? Y nada, solo quiero resaltar para finalizar la necesidad de afecto y seguridad sobre todas las cosas. Muchas gracias.